Hola amigos de este canal, el ministerio acaba de publicar la actualización del salario mínimo vital y móvil. Con esta actualización y aumento, el salario mínimo vital y móvil en julio será de 105.500 pesos, en agosto será de 112.500 pesos y en septiembre de 118.500 pesos. Esta nueva actualización también afecta a los programas acompañar y potenciar el trabajo. Actualizando los montos a percibir a partir del mes de agosto, el monto a percibir en agosto por el programa potenciar trabajo será de 52.500 pesos, mientras que en septiembre alcanzará los 56.000 pesos y en octubre alcanzará los 59.000 pesos. Para todos los titulares del potenciar el trabajo, con esta nueva actualización del salario mínimo vital y móvil y un aumento del 35% también afectará al programa acompañar, ya que este programa percibe un monto igual al salario mínimo vital y móvil. Y los montos a percibir por los titulares del programa acompañar serán de 105.500 pesos, 112.500 pesos y 118.500 pesos. Gracias por ver este vídeo amigos y hasta la próxima.